Has escuchado hablar acerca del síndrome metabólico y quizás te preguntarás qué es el síndrome metabólico. Pues mira, el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo en lo que tiene que ver con enfermedad del corazón, diabetes y otros problemas de salud. Lamentablemente la mayoría de las personas hoy en día no solamente tienen un factor de riesgo, tienen varios factores de riesgo. Lamentablemente entre ellos está el tener un nivel de azúcar alto en la sangre a pesar de que están en ayunas, el tener presión alta, el tener un nivel alto de triglicéridos. Pero qué causa el síndrome metabólico? Pues mira, el síndrome metabólico lo causa lamentablemente el estar sobrepeso, el tener un estilo de vida inactivo, el tener resistencia a la insulina. Nuestra edad lamentablemente a medida que envejecemos somos más propensos a este síndrome metabólico y lamentablemente también juega un factor bien importante lo que es la genética. Pero entonces de qué manera se puede prevenir este síndrome metabólico? Pues mira, quizás los médicos te dicen tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicios, tienes que eliminar ciertas cosas que te gustan para que puedas entonces, verdad, tener una salud metabólica. Pero lamentablemente la realidad del asunto es que no todo el tiempo vamos a estar haciendo dietas, ejercicios, etcétera, etcétera. Pero yo sí tengo la posible solución a ese problema que tienes de salud metabólica. Estamos hablando de estas dos formulaciones, lo que es el unimate, lo que es el balance. Estos dos productos te ayudan de una manera que ninguna otra dieta o quizás algún otro producto te puede ayudar. Entonces, de qué manera pueden ayudarte estos suplementos a ti, a combatir o a trabajar con lo que es el síndrome metabólico? Es algo bien sencillo y lo mejor de todo es que no solamente vas a ver los resultados fuera de tu cuerpo, sino que se van a ver los resultados en los laboratorios, verdad? En esos exámenes que te manda a hacer tu médico para verificar cómo están tus órganos trabajando y cómo está tu salud en general. Pues mira, en el caso del unimate, sabemos que el unimate es un extracto de hierba mate que te va a ayudar a ti a controlar los deseos de estar comiendo fuera de tus horas de comida, verdad? De estar picoteando, etcétera, etcétera. Además de que te va a ayudar con la energía, con lo que es tu claridad mental. En el caso del balance, es un compuesto de fibras, cinco fibras que te van a ayudar a ti a que la absorción de los carbohidratos en tu cuerpo sea de manera más lenta, una digestión adecuada y te vas a sentir lleno por más tiempo. Obviamente, The Cherry on Top va a ser la pérdida del peso y el que te sientas genial. Si tienes alguna condición médica que quizás estás buscando alguna otra alternativa natural que no metabolice tus órganos, comunícate conmigo para poder ayudarte y ver de qué manera puedo ser tu coach de salud metabólica 407-212-9572. Siéntete genial.